En la ciudad de Quito se llevó a cabo la presentación de un grupo folclórico, evento organizado para festejar las fiestas de la República de Panamá. Veamos. En el Teatro Nacional Sucre se presentó el galer folclórico Andrés Valiente, de la República de Panamá, con interesantes propuestas dancísticas. Pondremos de manifiesto todas las manifestaciones folclóricas de la República de Panamá, la mezcla que se dio entre el indio, el negro y el hispano, y que nos dan como herencia vernacular un sinnúmero de bailes con diferentes polisincronías musicales y donde conjugamos la más alta técnica de la danza en proyecciones coreográficas. Interesantes danzas con ritmos tradicionales de Panamá, en la que se intercambia la cultura de los países latinoamericanos. El elenco actual de bailarines que vamos a presentar cuenta con un total de 18 bailarines que van a estar en escena presentando algunas manifestaciones de influencia negroide como son danzas regionales de Panamá, como la danza de los negros congo, la danza del zaracundé, danzas de la región de Arianita, que es una de las provincias de la República de Panamá. Este grupo folclórico está realizando varias presentaciones, que sin lugar a dudas será del agrado de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!